La mosca salió a montar, vino la mosca y la hizo bellar La mosca, la rana que estaba sentada, cantando debajo de un guay La mosca salió a montar, vino la rana y la hizo bellar La rana que estaba sentada, cantando debajo de un guay La rana salió a montar, vino la tonta y hizo bellar La rana que estaba sentada, cantando debajo de un guay La rana salió a montar, vino la mosca y la hizo bellar La mosca salió a montar, vino la mosca y la hizo bellar y los que hayan participado en esas actividades, los que han estado colaborando, los más participativos van a tener un dulce adicional. Y recuerden que seguimos aquí disfrutando de todas las sorpresas en este acompañamiento que tenemos a la primera infancia. Y todos, entonces, se preparan para subirse el inflable, porque la jornada de atención integral a la primera infancia está traída aquí gracias a la alcaldía mayor, a la gestora social, para todos y cada uno de nosotros que hayamos esperado, que hayan pasado bien, porque seguimos también aquí con varias actividades para hacer la propia institución de Valle. Les recuerdo las sensaciones que tenemos a los papitos que están llegando y ver a los niños que quieran participar. Tenemos el punto de nutrición, la estimulación temprana y adecuada, el contrato, unidad de educación escolar, una ruta de verificación, de garantía de derechos. Además, tenemos un plan de intervenciones colectivas, pintucaristas que nos están colaborando la gente y la policía, y el punto de salud oral. También le damos muchas gracias a todos los que hicieron posible por estar acá, a la Secretaría de Educación, a la EF, para contribuir con este futuro, con nuestro niño, que es el desarrollo de esta sociedad, al cual debemos dedicarme mucho, pero mucho tiempo. Yo les tengo un poquito de música, y seguimos disfrutando con estos pequeñines y compartiendo esas hermosas noticias que nos alegran el año. ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso?